Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante con un nuevo código de avería para nuestra caldera ACV Compass HR. ¿De qué código vamos a hablar? De dos. Código 29 y código 30. Probablemente la centralita de maniobra esté mal con este código. Ahí hay un error en la válvula de gas del quemador. El relé puede ser que nos esté fallando, se nos haya quedado pegado. Vamos a mirar también si con algunos golpecitos conseguimos... Si está muy fogeado probablemente ya tengamos que sustituir. Pero si se quedó pegado y con algunos golpecitos conseguimos que se despegue, pues de maravilla. Pero por ahí van los tiros con este error. Bueno, estos dos errores, el 29 y 30, en nuestra caldera ACV modelo Compass HR. Chao.